hola chicos cómo están bienvenidos a mi canal es de verdad un placer saludarles y estoy ahora mismo en un estado de mente que no sé ni qué voy a decir además tengo este ruido que no me deja vivir hay también sonidos fuera de que están mirando la televisión pero yo creo de que hoy es el día es el momento adecuado es el espacio y el tiempo en el que yo necesito hacer este vídeo para todos ustedes yo necesito conversar con ustedes y la decisión de abrirme ustedes es porque cuando yo empecé a hacer youtube yo no sabía honestamente que estaba buscando a dónde quería llegar yo no sabía o sea no tenía como que ningún tipo de expectativas y esta comunidad se ha convertido como que en una familia literalmente para mí se ha convertido una comunidad donde todos somos pues básicamente uno yo jamás pensé que iba a recibir tanto apoyo tanto amor tanto cariño tanto soporte por parte de todos ustedes yo siento que cada uno de ustedes son como miembros familiares para mí yo siempre he dicho de que no es la cantidad sino la calidad y yo prefiero quedarme de por vida con mi comunidad como está con los suscriptores que tengo y no puedes aspirar a tener un millón de suscriptores y no poder de hecho controlar ese afecto esa relación que yo siento que nosotros tenemos y yo pienso de que es momento de que yo pueda abrirme de que yo pueda ser sincera de que yo pueda dejarles a ustedes saber mi realidad y esa realidad que yo quiero compartir con todos ustedes es que yo no soy Luis yo no soy Jonathan yo no soy una drag queen que se llama en el stage Anika Leclerc yo soy Anika Leclerc yo soy una mujer soy transgénero es una sensación tan difícil de explicar no por qué esto no es algo planeado o sea tú no vas a la escuela y tomas un curso de cómo ser transgénero tú no vas a tampoco decir de que es una enfermedad porque si fuera una enfermedad entonces tú llamas al trabajo y dices hay hoy me levanté transgénero no puedo ir a trabajar no se aprende no se aprende no es una enfermedad es sencillamente la realidad que viven millones de personas alrededor del mundo que lamentablemente somos de el sexo opuesto al cual tenemos físicamente yo no les voy a decir que me enteré ayer que lo supe hace un mes hace un año yo sencillamente siempre lo supe siempre lo supe yo recuerdo cuando yo era niña desde que yo tengo uso de razón yo recuerdo o sea que yo nunca me identifique como un niño yo no no sentía ningún tipo de atracción por los juguetes de niños o por cosas de niños yo siempre quería jugar con muñecas quería jugar a las casitas quería estar haciendo cosas de niña de hecho yo siempre me rodeaba de puras niñas nunca estaba con varones yo recuerdo desde muy 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 temprana edad de que yo me escondía para ponerme las ropas de mi mamá los zapatos de mi mamá usar el maquillaje de mi mamá y también recuerdo disfrutar tanto ver a mi mamá haciéndose su maquillaje y disfrutando su femineidad y la verdad que eso a mí me marcó muchísimo yo fui creciendo y yo recuerdo que yo siempre trataba de buscar la forma de lucir lo más niña posible si yo tenía que usar por ejemplo mi uniforme tratara de hacerlo lucir pues lo más femenino posible que no pareciera que yo era un niño y yo creo de que la gente realmente recibía esa vibra la gente veía a esa niña en mí a mí de hecho nunca se me va a olvidar que estando yo en quinto grado con diez años de edad yo llego a este establecimiento que es como una especie de gasolinera pero las personas ahí normalmente solían ir a tomar también unas cervezas o a comer algo vendían cigarrillos gomas de mascar, refrescos en fin, nosotros fuimos buscando recuerdo que eran unas gomas para borrar era para la escuela y hay tres hombres sentados en una mesa y yo veo de que nosotros estábamos afuera del establecimiento pero era por cristales o sea que se veía todo hacia adentro y yo recuerdo que este hombre me empieza como que a llamar yo me asusté porque yo tenía diez años y entonces yo veo que este hombre me está llamando y yo digo Dios mío que hago, entro o no entro y todas mis amigas me decían pues bueno ve al final seguro tiene que hacerte una pregunta o no sé, ve a ver y cuando yo entro y llego a la mesa y el Señor me saluda y me dice mira te he llamado porque quiero hacerte una pregunta tú eres tú eres hembra o varón y yo me quedé muerta yo me quedé en shock obviamente le respondí como con ofensa y le dije no, yo soy varón, soy niño o sea que al parecer yo transmitía tanto esa feminidad que la gente eso es lo que percibía de mí muchas veces yo recuerdo también haber sido confundido por niña porque qué es lo que les quiero explicar yo, o sea físicamente yo siempre fui de glúteos muy grandes de mis muslos mis piernas de caderas o sea que era quizás un poco como que corriente que alguien quizás pudiera confundirme de cierta manera y yo siempre supe siempre mis primeros recuerdos de por ejemplo de yo haberme enamorado de una persona fueron siempre de los varones yo me enamoraba de los varones yo sentía de que yo era una niña que se estaba enamorando de un niño y que tenía los sentimientos más lindos hacia ese niño y quería darle todo mi cariño y y y mi amor y tal pero es que de hecho en mi mente yo ni siquiera eh veía como que pudiera haber algún problema porque es que yo no veía problema yo no veía que pudiera haber rechazo o que pudiera haber algún tipo de de conflicto porque yo decía que yo soy una niña que puede tener de malo de que a mí me guste ese niño y yo no pueda pues sentir mi eh esto que siento por él y le demostrárselo ¿no? y y muchas veces lo hice yo les demostraba de que sí de que me gustaban que estaba como que enamorada de ellos y tal y de verdad fue muy dulce según fui creciendo pues igual siempre todo estuvo igual yo siempre era la gente me veían como que yo estaba quizás como que siendo un poco transgresor la gente me veía como gay pero yo nunca me vi como gay yo siempre me vi como una mujer yo recuerdo en la etapa del del pro-universitario en la preparatoria de que yo siempre trataba de usar la pieza lo más femenina posible me gustaba o sea era como que ser una mujer a como diera lugar pero siempre teniendo que a la fuerza adaptarme a las normas a las reglas a la cultura a la idiosincrasia especialmente viniendo de Cuba que es un país tan extremadamente machista y y y de verdad que fue siempre muy difícil de toda la vida tanto bullying tanto maltrato y gracias que al menos las personas por lo menos me juzgaban como gay ni siquiera era que me veían como una transgénero es que también yo pienso que en aquel momento ni siquiera las personas sabían que era una transgénero era algo que en la cultura de mi país tan machista es algo que es difícil aún hoy por hoy de entender y así fui creciendo hice la universidad y hasta ese momento yo nunca había tenido ningún tipo de de una transformación física esa mujer que yo siempre tuve dentro de mi que yo siempre sentí con la cual siempre yo me identifique yo siempre fui mujer en mi mente pero nunca había podido sacarla y no fue hasta la universidad que fue cuando me vestí por primera vez para un concurso y y ese día a mí nunca se me va a olvidar cuando yo me puse aquellos tacones aquel vestido y aquel maquillaje y yo me miré en el espejo fue una emoción tan grande que yo no paraba de llorar porque fue como que finalmente yo podía ver en imagen en el espejo a mi verdadera yo y eso no tiene comparación yo me enamoré de mí como mujer me vi hermosa me vi preciosa me gusté me sentí feliz realizada y comencé a hacerlo frecuentemente 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 ya yo salía como mujer iba al malecón como mujer todo lo hacía como mujer y yo recuerdo incluso incluso tener algún tipo como que de relaciones como mujer salía iba a las fiestas como mujer también ya estaba haciendo Jack al mismo tiempo o sea de que yo podía ya de cierta manera realizarme un poco más me vestía muy provocativo siempre fui de verdad transgresora pero enormemente porque es que siempre me salía de los cánones siempre me salía de lo que estaba políticamente correcto de lo que estaba adecuado a la sociedad y yo recuerdo que cuando en mi país se hace oficial de que van a comenzar a hacer las operaciones a las mujeres transgénero totalmente gratis yo recuerdo que yo quería estar en esa lista de hecho me llegó muy de cerca porque una de las compañeras mías de trabajo con las que yo hacía show de hecho ya estaba pues como que súper encaminada en el proceso y ya estaba ya o sea en lista esperando iba a ser de las primeras que iba a tener la operación y así fue Chabeli se operó se hizo mujer tuvo la resignación total con vagina incluida y de verdad que todo el proceso fue súper interesante ver el tratamiento que era súper doloroso tener que estar usando pues como esta especie de no sé si llamarlo eran como unos dildos o sea era como para ir logrando profundidad en en la nueva vagina que le habían acabado de hacer y yo recuerdo que yo estaba tan lista para empezar el proceso yo quería ir al psicólogo al psiquiatra para que me hicieran todas o sea las preguntas las encuestas las entrevistas porque hasta que ellos no te trataban y no te analizaban pues no te dejaban seguir el tratamiento pero la vida a veces da muchos cambios yo entonces luego pensé bueno yo necesito terminar mi carrera yo necesito eh enfocarme un poco más también en en las cosas que quiero lograr en mi vida porque si yo no hago las cosas ahora no las voy a poder hacer nunca porque eso es lo que sucede que uno siempre lo va dejando todo para mañana para mañana y uno siempre piensa de que va a haber tiempo y que el tiempo va a venir y va a estar eh eh el día en el que ya tú sepas que puedes hacer las cosas pero mientras tienes que irte encargando de otras y así es como uno lo va dejando todo de lado luego entonces conocí a mi primera pareja oficial la primera persona con la que yo tuve una relación larga de año duradera yo me sentía tan bien que no tuve realmente necesidad de pedirle en ese momento más nada a la vida yo sencillamente estaba siendo feliz luego pues entonces me regreso a donde yo vivía de donde era originalmente y ahí fue cuando ya entonces planeé irme del país decidí irme del país yo sabía que en ese momento tenía que seguir eh o sea viviendo como hombre entonces lo que sí hice fue decirle a mi familia antes de abandonar el país de que eh yo o sea lo que les quise decir era como que yo era gay para que más o menos eh o sea no fuera tan chocante y fuera un poquitico más llevadero eh y con esa imagen mía fue con la que ellos me vieron por última vez cuando yo dejé Cuba solamente como una persona gay una vez que yo llegué a Ecuador pues entonces yo ya empecé muy fuerte con la utilización de maquillaje yo me maquillaba todos los días todos los días todos los días y ya yo iba y me compraba mis maquillajes a la tienda y me hacía mis maquillajes y yo quería cada vez más estar o sea eh conociéndome más y más y más y más y más a fondo cuando yo llego a Estados Unidos ya entonces yo empiezo casi inmediatamente a hacer drag yo tuve una relación acá también un poco duradera y con esa persona pues poco a poco yo fui dejándole saber como que estaba en mí esa intención de que hubiera quizás como que este estilo de vida que él no conocía de mí pero que yo lo era y de poco a poco quería irle mostrando y así yo poco a poco pues iba comprando mi maquillaje mis ropas mis pelos de forma tal que ya se fuera quizás adaptando como que un poco a la idea resulta que esta persona terminó poniéndose mis zapatos usando mi maquillaje poniéndose mis vestidos mis pelos porque al parecer hasta él estaba confundido y no sabía ni lo que quería en su vida yo llegaba a la casa y recuerdo tener estas discusiones enormes larguísimas con él porque me estaba utilizando todas mis cosas y y era de verdad tan cómico y así pues bueno cuando ya yo estoy como que oficialmente haciendo estos shows y presentándome en tarima y haciendo mis espectáculos era pues como que ese desahogo ese alivio porque yo podía ser realmente mi yo verdadero y así el tiempo fue pasando me inmiscuí muchísimo dentro de la comunidad LGBT muy activamente muchos shows donde trabajo casi que a diario con personas que ya han terminado la transición o están en proceso o se están descubriendo y entonces uno es como que va ganando esa comodidad es como que uno va ganando esa seguridad es como que uno siente esa salvedad al punto de que yo dije no, yo estoy lista yo creo que es tiempo ya de hacerlo pero que sucede que a la vez que yo me voy inmiscuyendo más con las transgénero yo me doy cuenta de que honestamente es muy duro hay mucha discriminación las personas no te quieren dar trabajo por lo que casi para poder subsistir tienes que empezar a ejercer la prostitución entonces la prostitución te lleva al peligro de exponerte incluso hasta criminales un asesino una persona que te pueda matar lamentablemente lamentablemente en este país casi a diario una mujer transgénero es asesinada a manos de estos hombres sin escrúpulos que las violan y después se deshacen de ellas como si fuera botar la comida que no te quisiste comer a la basura y entonces yo me di cuenta de que incluso ni en este país con tanta libertad y con tanto desarrollo pues era como que tan seguro poder vivir tu real identidad sin miedo y afrontarte y tu verdad y enfrentarte al mundo entonces yo decidí probar terreno comencé a estar más como mujer o sea físicamente en imagen incluso ya no solo hacerlo para shows sino también para salir para estar con mis amigos para compartir a ver como iban siendo un poco como que las reacciones de la gente también fui dando pequeños indicios en mi trabajo iba con maquillaje me ponía cosas femeninas iba con tacones con zapatos altos buscando a ver como era la reacción porque yo decía dios mío si yo decido hacer el cambio capaz que me me echen a la calle me pierda mi trabajo que yo amo con la vida solo por querer ser quien realmente soy y entonces ya cuando yo vi que mi trabajo no tenía problemas de que no había ningún tipo de problemas y que ellos pues me daban apoyo y de que ya era una cosa de que yo casi constantemente vivía nada más como una mujer físicamente que como hombre aunque en mi mente siempre he vivido como que como una mujer yo entonces me di cuenta de que ya era el momento correcto el momento adecuado para yo dar el paso al frente entonces desde hace unos días ya yo públicamente le dejé saber por mis redes sociales a todo el mundo de que el Luis el Jonathan el hombre que ellos conocieron es una persona que de hecho nunca existió solo fue una un caparazón solo fue eh una capa de piel que que cubría mi espíritu mi alma mi esencia y les dejé saber de que ya yo pues era Anika que soy Anika de que Anika no es un nombre de escenario Anika no es una drag queen no es un personaje yo mi persona mi ser mi esencia mi espíritu mi cuerpo es Anika y el la verdad es que es muy duro atreverse la confrontación con la familia la confrontación con los amigos con la sociedad que se tengan que adaptar sobre todo al inicio este es el momento que de verdad es el momento duro este es el momento que de verdad es la prueba de fuego porque yo todavía tengo barba que me sale porque no he empezado a hacer hormonas yo todavía tengo mi pelo corto que no me alcanza lo suficiente como para hacerme eh quizás ni apenas una coletica eh tengo que hacerme quiera o no al menos pues una cirugía estética para mejorar la forma eh al menos de mi nariz que para mi es grotesca y o sea que yo tengo que pasar por una serie aún de transformaciones y hasta que yo no las logre las personas quizás de verdad no vean eh una mujer según su entender yo si me veo yo si me amo como estoy sin pecho con barba con uñas postizas con peluca yo si veo ya quien yo soy pero lamentablemente todo el mundo no lo ve igual y yo entiendo de que para que quizás ellos lo procesen mejor tengan ya que verme sin una barba con un par de pechos con una nariz más perfilada tengan que verme o sea transformada pero yo no siento que es necesario yo no siento que yo voy a ser más o menos mujer por un par de pechos porque si mi voz sea aguda o suave eh por si mi nariz sea grande o pequeña por si tenga barba o no y me salgan pelos o no me salgan pelos o sea yo creo de que uno es quien uno es y punto cuantas mujeres no hay con una nariz horrible cuantas mujeres no hay planas que casi no tienen eh senos pechos cuantas mujeres no hay con espaldas grandísimas cuantas mujeres no hay que utilizan un once un doce un trece de pie para zapatos y son mujeres biológicas no son transformadas no son travestis no son transgéneros no son gay son mujeres biológicas y aun así tienen que lidiar con esas características físicas que la vida la naturaleza les dio entonces porque yo tengo que buscar ese molde porque yo tengo que buscar esa imagen que todos esperan de mi si al final como yo estoy me acepto y estoy feliz yo no pienso de hecho hacerme cirugía de pechos yo espero que con las hormonas me salga lo suficiente como para estar conforme si voy a hacerme el tratamiento del laser porque creo de que los vellos el pelo pues si es muy incómodo yo no puedo estar afeitándome todos los días especialmente cuando tengo una piel tan sensible que se me enrojece y me salen granos y es bastante incómodo es doloroso entonces yo no estoy dispuesta a estar pasando por ese trabajo de afeitarme a diario porque es pesado es can es algo que cansa que agota que drena entonces yo si considero que los lasers los tratamientos con lasers son muy necesarios para mi y respecto al cabello pues nada seguir luchando dejarlo crecer para poder tener mi propio pelo natural mis uñas transformaciones tampoco así en el cuerpo siento que necesito yo tengo un cuerpo lo suficientemente femenino como para o sea ante la sociedad verme como una mujer quizás bueno necesito un poco un poquitico de caderas porque de atrás si me veo súper mujer pero por frente que es que soy una tabla pero poco a poco yo pienso que uno se puede ir descubriendo y viendo que necesitas que te hace falta pero definitivamente junto al laser lo que si tengo que hacer si o si es mi nariz porque incluso ni aunque yo eh digamos que estuviera hablándoles de mi eh de mi sexo de mi género es que aunque yo fuera un hombre yo igual esta nariz no la quiero ni regalada siempre la odiado desde niña de como chica adolescente ya ahora como una mujer y les eh también quiero comentarles y esto les quiero que les sirva sobre todo de inspiración o quizás de apoyo a muchas personas es que en primer lugar porque ahora porque es que nunca es tarde porque a mis 32 años porque es que nunca es tarde nunca es tarde y yo lo hice a los 32 puede que haya personas que lo hagan a los 40 a los 50 a los 60 hay personas que quizás a los 100 años eh lo hagan o sea nunca es tarde para ser quien tú eres jamás eso que nunca te lo digan eh yo recuerdo que a veces yo trataba como que de investigar eh como tratar de buscar infiltrado ¿no? como que infiltrándome y buscando como que información a ver que las personas opinaban eh sobre todo por el tema de la edad y yo veía como que las personas decían ay no eso es una cosa que hay que hacerlo temprano a los 10 y tantos a los 20 o sea que es como que las personas la noción que tienen es como que hay una edad para transicionar y no usted puede transicionar el momento el día en tiempo y en el espacio que usted lo considere conveniente acorde a la situación emocional en en tu estabilidad mental física eh social o sea yo considero que no hay un momento para hacerlo cualquier día puede ser el día cualquier hora puede ser la hora cualquier momento puede ser el momento cualquier edad puede ser la edad y lo otro también que yo creo que es también súper importante es el hecho de estar eh bien seguras de cuando lo quieren hacer ya sean chicas eh o sea eh comenzar ya a vivir su realidad como chicos o chicos comenzar a vivir ya su realidad como chicas uno tiene que preparar todo las condiciones hay que tenerlas porque no es fácil no es fácil en la familia no es fácil en las relaciones con amigos con pareja no es fácil con la sociedad es de verdad algo que al inicio a las personas le va a costar mucho trabajo acostumbrarse entonces tú tienes que asegurarte de que tú tienes todas las condiciones creadas para eh desde un estado mental de paz de tranquilidad de armonía contigo mismo tú puedas eh sentirte en las condiciones de dar el el gran paso como por ejemplo tienes que asegurarte de que no vas a perder tu trabajo de que tu vida no va a estar en peligro de que las personas no van a intentar herirte eh maltratarte o hasta matarte por ser quien tú eres tú tienes que asegurarte de que de que todo esté perfectamente acomodado de cierta manera que la transición sea lo menos dolorosa física y emocionalmente esto que ustedes ven aquí soy yo es mi realidad es mi espíritu es mi esencia eh esta es Anika esto no es Track esto no es eh es que soy yo este es mi maquillaje este es mi mi pelo con el que yo me siento bien mi ropa de mujer mis uñas o sea yo me siento tan completa tan realizada tan lista para empezar y dar este gran paso yo estoy lista para las hormonas estoy lista para ver los cambios de unas partes que emigre a otras estoy lista para que el pelo se suavice para que la voz cambie un poco gracias a Dios miren una ventaja no voy a tener que machetearme porque es que el mío no está hacia afuera no se ve bueno un dinero menos que hay que gastar yo no estoy económicamente eh solvente o sea que yo no puedo pagar un tratamiento caro yo no puedo hacerme las cosas de hoy para mañana yo no les puedo decir de que yo el fin de semana voy a tener ya un par de pechos puestos independientemente de que siento que no los necesito no me siento que voy a ser más mujer por tener un par de pechos eh yo no les estoy diciendo de que ya mañana voy a comenzar a hacerme el laser yo sé de que va a ser un proceso largo tedioso duro tengo mucho miedo si les puedo ser honesta respecto a todo el tema de la eh toma de hormonas sobre todo porque sé de que hay muchos efectos adversos hay personas que de hecho ni las toleran y les hace pasar momentos súper desagradables yo tengo mucho miedo mucho miedo ustedes me verán quedarme sin vellos ustedes me verán hormonandome ustedes me verán cada día siendo mmm yo y siendo Anika ustedes van a ver todo cada cambio cada o sea transformación por lo más pequeña que sea ustedes van a ser partícipes de todo eso y de verdad que eso me tiene muy emocionada me tiene muy feliz porque siento que ustedes van a poder de verdad ser partícipes de todo esto y van de verdad acompañarme en la travesía en el viaje por eso les pido mucho apoyo mucho amor hay muchas cosas que quizás yo pudiera explicarles más en detalles si quieren de hecho podemos hacer en este video dejen muchísimas preguntas respecto a este tema para yo hacer un video de preguntas y respuestas donde quizás podamos ir más a fondo con los temas que quizás a ustedes les interesen conocer o algo que les quede en duda en fin esto fue solo tipo una presentación a todo lo que viene y solo quiero pues que entonces ustedes pues si tienen dudas, preguntas cualquier tipo de aclaración que necesiten pues de verdad no dejen de preguntarme porque yo creo que estoy ya en un punto he alcanzado una madurez mental y física en la que ya yo puedo ser finalmente quien realmente soy y poder hablar al respecto y poder tratar cualquier tipo de tema sin miedo a tener que poner en mi boca terceras personas o hablar de estadística puedo ya emitir un criterio y tener ya una opinión respecto al tema porque lo estoy ya viviendo pues en en carne propia entonces nada espero que oh dios mio siento que siento que me he quitado un elefante de encima gracias por mirar espero que el video no haya sido tan largo tan aburrido y nada chicos por favor apóyenme acompáñenme en esta travesía se los voy a agradecer de corazón y a partir de ahora pues nada ya puedo ser yo y estoy muy feliz de verdad que si nos vemos y y y y y y